¡Rubia! ¡Ay! Gracias, el otro también ¡Una, doy, si te recupraño! ¡A poco me escucho, carajo! ¡Para vuelta! ¡Ahora! ¡La bichota! ¿Bichota? ¡Barroyen! ¡Anacati! ¡Eva Aida! ¡Andersen! ¡Chay! ¡Puedo besarte ahora! ¡Mi amor, el mundo del alma! ¡Puedo robarte un beso! ¡Solo con la mirada! ¡Solo con la mirada! ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¡Sino tu lindas охot 20 ¿Qué hago yo? ¡Tienes mucha tu voz! ¡Oh! Siento que te acordás, que hoy te pude andar Están postimuladas, sonan las palabras ¡Parabéns y feliz cumpleaños! ¡Parabéns y feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Buena, Pati! ¡Buena, Pati! ¡El amor de su vida, Roger! ¡Solid Oladí! ¡Toma Sónicas, buen cariño! ¡Soloro, José R. Famote, Bachita! ¡Marisolano! ¡Soloro, José R. Famote, Bachita! ¡Soloro, José R. Famote, Bachita! ¡Es algo singular! ¡Solian las palabras! ¡Combia! ¡Marisolano! Muy bien ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Escucha! ¡Escucha, escucha, escucha! Un poquito, un chochito ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Cáete la boca, cabrejos! Bueno, Benjamín, llegó tu super mami. Llegó tu super mami, Benjamín. ¡Vamos a continuar! ¡Con el amor de su vida, Piero! ¡Ahora!